Mucho gusto en conocerlos, mi nombre es Shoko Nishimiya Usan este cuaderno cuando quieran hablar conmigo No puedo escuchar Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol Cada día sigo sacando espinas en lo profundo del corazón En la noche sigo enseñando sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo ¡Suéltame, me das algo, lana! Cuando escribe a tu nombre la arena blanca con fondo azul Cuando mires el cielo y la forma de cuenta Si no te olvido, no te olvido, no te olvido, no te olvides, no te olvides Si no te olvido, no te olvides, no te olvides Si no te olvido, no te olvides Lo que uno da, también lo recibe Miren, completo en que la tía que salió la lenta Este único que es el padre Vámonos a casa A partir de mañana serás un buen chico, ¿sí? Me di cuenta de que tenía que reconocer todos mis pecados y debía ser castigado por ellos Fui así Fue como me quedé solo Buena yo como tu tía ¡Dichemilla! ¡Dichemilla! ¡Espera! ¡Dichemilla! 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 ¡Mijimilla! ¿Estás ahí? ¡Mijimilla! ¡Mijimilla! ¡Espera! ¿Qué te haces? ¡Mijimilla! 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 ¡Joga! ¡Mijimilla! 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 ¡Espera lo que dice! Yo te llevo dentro hasta la raíz